Cuando llego a mi domicilio, encuentro todo dado vuelta, es una cosa horrible, cuando te pasan todas estas cosas, horrible, horrible, porque te desarman todo. Entonces, bueno, en todo eso, hicimos una reunión casi familiar, se da la casualidad esta, que, bueno, las cosas que me roban, me roban una bomba, que yo la compro en Bunback, el año pasado, era para asistir agua al tanque, y esa bomba, una noche anterior, digamos el jueves a la noche, por ahí, o el jueves o a la mañana nomás del viernes, algo de eso, llega esa bomba con un sujeto a vendérsela a un hijo mío, porque mi hijo está haciendo una pileta, y mi hijo me dijo, no, dice, yo tengo todo, tengo todo, ya está armada la pileta. Entonces, bueno, cuando me dicen eso, yo agarro el auto, el mismo viernes, casi a la tardecita, noche, y voy a la casa de este sujeto, y lo apuro, lo apuré, y le dije, no, mirá, la tiene, se la devolví a otro sujeto, ¿me entiendes? Entonces voy, ahí nomás recorre, si hay siete cuadras, atropello a ese sujeto, le digo, y me dijo que se la había devolvido al ladrón que ya había entrado, el que había entrado a mi casa. Entonces, bueno, sí o sí, armé como un operativo con mi gente, con mi familia, y fui a la casa, fui así frente a mar, y bueno, le pedí que saliera, hablé con otro sujeto más que está en esa casa, que lo tenía ahí como cómplice, me dijo que si quería que pasara, pero después reaccioné, no quise pasar, fui a la vuelta, lo rodeamos todo, hablé, hablé, digamos, a 20 metros, 15 metros de él, él estaba metido adentro de una pieza con una ventana de reja, me confesó que él había robado, que entrara a mi casa y que lo perdonara, y yo le dije que no, que ya estaba todo hecha la denuncia, que ya la justicia ya tenía que ser manejada, pero bueno, y yo lo quería atrapar yo para demostrarle que yo tengo código y él no tiene código. Y bueno, tuve que llamar a la policía, vino la policía, la policía hizo su trabajo, él se entrega, lo rescataron, y bueno, y hoy en día está detenido, está detenido un tipo para la sociedad de Belvin muy peligroso.